Tipos de precios con que se puede trabajar en BIM Para eso vamos a entrar al módulo Vamos a entrar directamente a configuración Y acá en configuración vamos a ver que tenemos la opción acá Donde dice configuración de presupuesto Cálculos Y vamos a poder indicar como queremos que se trabajen Los cálculos dentro del presupuesto de BIM Por tipo de precio, vale Acá tenemos varias opciones, tenemos costo, precio, lista de precios O lista de costos, vamos a empezar por costos Le decimos costos, vamos a decirle guardar Y vamos a ir directo a una obra Entramos a la obra Dentro de esta obra vamos a entrar a un presupuesto Vamos a ver este ejemplo que tenemos acá Si tomo este presupuesto y vengo a esta partida Y le agrego un hijo de tipo Por ejemplo material, vamos a tomar este material Como ejemplo, proyecto Subacuatic Vamos a ver como toma como precio acá Para el presupuesto 76,66 Se lo doy guardar Vamos a entrar al material que tiene asignado Y vamos a ver como tomó automáticamente El coste de ese material Porque tenemos seleccionado en configuración Coste, vale Volvemos atrás Y ahora vamos a cambiar En configuración Y vamos a decir que vamos a trabajar con precio Vale Le decimos guardar Y volvemos al presupuesto Si entramos ahora al presupuesto Y le damos clic derecho Le decimos agregar hijo Ahora en este caso vamos a tomar el mismo material Esto es subacuático Y vamos a ver como ahora el precio que está tomando es 100 euros Si le damos guardar Igual vamos a entrar acá Y vamos a ver como Lo que tomó fue el precio al público O sea el precio de venta Vale Volvemos a configuración Y cambiamos de precio a lista de precios Vale Le decimos guardar Y vamos a venir a nuestro presupuesto En este caso Vamos a volver atrás Pero vamos a dar un paso más atrás Y vamos a entrar al presupuesto Porque aquí si debemos definir desde el presupuesto Que lista de precios vamos a trabajar Vale Si le decimos editar Vamos a escoger una de las listas de precios Que podamos tener definida En este caso voy a trabajar esta Que le llame tarifalex 6 Lo de guardar En tarifalex 6 Yo establecí este mismo producto Y le puse un precio de 80 euros Vale Entonces si vuelvo acá A mi presupuesto Volvemos a entrar Y vamos a crear el mismo producto Le decimos agregar hijo Proyecto subacuático Proyecto subacuático Y vamos a ver como tomó Esos 80 euros Vale Le decimos guardar Y vamos a ver como tomó Exactamente el valor que estaba En la lista de precios Que yo le acabo de asignar Ahora vamos a ver La otra configuración Sería Lista de costos Le decimos guardar Vamos a nuestro presupuesto Viramos atrás Y aquí entonces Vamos a editar Y vamos a asignarle Una lista de costos En este caso Vamos a utilizar De las que tenemos creada Esta que se llama Cliente Bid Que es una que yo he creado Donde existe este material En videos anteriores Vimos como funciona El tema de la lista de costos Acá yo tengo creado Una lista de costos Donde exactamente Hay un proyecto subacuático Y le tengo asignado Un valor de 20 euros Vale Si entramos desde acá Y volvemos a entrar al presupuesto Igual Vamos a crear el mismo material En la misma partida Agregar hijo Acá lo tenemos Y tomo los 20 euros Y le damos guardar Vamos a ver como tenemos El mismo material Introducido Por las cuatro formas Que tenemos De formar precios Con los diferentes valores Que tiene acá Vale De esta manera Desde configuración Podemos asignar De que manera Queremos trabajar los costos Dentro de nuestro presupuesto